Música 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 ¿Qué me haces, Leonardo? ¿Qué me haces? ¡No, no, no! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Avánzale! ¡Avánzale! ¡Párate! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Apuente! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Apuente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Me permito! ¡Me permito! ¡Me permito! ¡Me permito! ¡Me permito! ¡Me permito! ¡¡Me permito! ¡Me permito! ¡Me permito! ¡No! ¡No! ¡Viva! 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 ¡Viva!